Mi nombre es José Manuel Méndez, habitante del municipio Naguanagua, específicamente la organización Los Guayabitos. Ahorita nos encontramos en la sede del municipio Cantebé, aquí en el municipio, donde estamos exigiéndole a Cantebé la restitución del servicio, ya que tenemos un año sin el mismo. La gente se está quejando de pagar algo al cual no recibe el servicio. Somos más de 30 familias afectadas, el cual no tienen los recursos suficientes para cancelar a distintas operadoras privadas el servicio como tal. Queremos de verdad exigirle al supervisor Nelson Medina que nos cambie el cable sulfatado el cual ellos tienen. Hemos enviado tres cartas dirigidas a él en septiembre del 2020, diciembre del 2020 y febrero del 2021, el cual hace caso omiso a la comunicación. De verdad que es un abuso por parte de Cantebé, que se burlen del habitante del municipio Naguanagua, específicamente la organización Los Guayabitos. Mi nombre es Amarili Figueroa, soy representante del Consejo Comunal Uruguayano de Guayabitos y queremos también informarles que les hemos dado varias comunicaciones al señor Nelson Medina y al departamento de Cantebé, Naguanagua 190 y hasta la fecha de hoy no nos han resuelto. Son un grupo de personas de aproximadamente en total de 80 vecinos que están afectados por esta situación. Requerimos el servicio con carácter de urgencia, más ahora por la cuestión de la pandemia, en la cual se ven más afectados que los niños requieren el internet para hacer sus tareas e igualmente para la comunicación entre nosotros, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de seguridad también es muy importante tener el servicio de internet AVA y nuestra línea Cantebé. Agradecemos por favor a los entes o funcionarios de Cantebé hacernos la solución al problema, darnos la solución al problema lo antes posible. Hemos estado en varias oportunidades por acá exigiendo el servicio, pero nada que nos ayudan a resolver. Simplemente van los técnicos a Cantebé, revisan los armarios y se regresan sin resolver nada. No encontramos ya a qué gente dirigirnos para que esto sea...